¿Te falló Luli o sale? Estamos viendo eso. Vamos a ver, porque yo veo fotos. Yo entro a Instagram y veo a Lourdes descolocada, a Lourdes borracha, a Lourdes de fiesta. Cuando a mí me había dicho... El sábado salimos. Esto me lo dijo hace una semana atrás. El sábado cuando venís, salimos. Me dijo eso, Lourdes. ¿Qué pasa? Me mandó una foto, me dice... Angie, prendeme, aburro, son mi entretenimiento, son lo mejor que tengo. Angie, te amo. ¿A qué hora prendes? Tengo los chat. Le dije, a las 12 prendo, Lourdes, por favor, basta. Y me dice, por favor, Angie, prende. Y le digo, ¿salís? Y me manda una foto de su carita, toda preciosa, y me pone, sigo con resaca, amiga. Lourdes, me importa una mierda que tengas resaca. Vos me prometiste salir... Y vas a salir a picheo con nosotras. Y te vamos a pegar una puñalada en la cara. Vos me lo prometiste, porque yo veo fotitos en historias. Yo veo fotitos. Y de esta amiga, ¿cuándo te acordás? ¿No te acordás? Vamos a ver si hoy te acordás. Uy, vino Lourdes. A ver, ¿dónde está Lourdes? A ver, pongan, fíjense. May, trabaja laburada. A ver, ¿dónde está el comentario? Fíjalo. ¿Qué decís, Lourdes? Yo te voy a estar vigilando. El día de hoy depende si vamos a seguir siendo amigas o no. ¿Qué dice? Lourdes, ¿qué decís? A ver. A ver, Remar, corta. Corta la bocha. Corta la bocha. Corta. 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 Así nomás. Lourdes. Hola. Ah, no, mirá esa voz de resacada mal. Lourdes. Estoy muerta. No, no me importa. No me importa. Micaela. Uy, disculpame. Lourdes, no me importa. Micaela. No, 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 Lourdes, jamás. Lourdes. Lourdes, no, 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 no. No cambies el enojo. No busques, no busques. Lourdes, no busques. Yo te veo en Instagram. Yo te veo en la foto de la Wasabi con más gente que no soy yo. ¿Qué? La foto de la Wasabi. Yo te veo en la foto. ¿Qué hiciste? ¿Un nuevo grupo? ¿Qué hiciste? ¿Un nuevo grupo? ¿Qué hiciste? ¿Un nuevo grupo? ¿Qué pasó? ¿La Cave House? ¿Dónde está la Cave House? ¿Por qué nunca estoy yo en las fotos? ¿Por qué? ¿Qué foto? Yo veo fotos. Lourdes, no te olvides de mí. ¿Qué foto? ¿Viste? Entra a Instagram. Lourdes, no te olvides de mí. Yo te tengo tatuada en el brazo izquierdo. Dale. ¿Vos me mandaste una foto por Instagram? ¿No me la mandaste a mí? No te mandé una foto. La Wasabi. Wasabi.com.ar subí una foto de vos. Sí, sí, de fiesta. Yo te veo de fiesta. ¿Y cuándo salís conmigo? Nunca salís conmigo. Ella, mía, vivís en Rosario. Pero estoy acá. Y yo te conté cuatro días, cinco días antes que iba a venir. Y te dije que no. Te dije que ir a conmigo. Ah, me dijiste a las ocho de la noche. Escúchame, Lourdes. ¿Qué? Estoy muy enojada con vos posta, ¿eh? Porque yo no te dije esto ayer. Muy bien. Yo te dije hace seis días. A seis días te dije que quería salir con vos. La verdad que la única mía real es Micaela. ¿Viste? ¿Viste? Corta. 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 Yo no voy a llorar por nadie. Murió Mayo. Voy a hacer mi vida. Voy a hacer mi vida. Nada de reclamos. Nada. El que me quiere en la vida de los demás, acá estoy. Mis brazos son abiertos. Quien quiera estar en mi vida, que esté. Que aparezca, sí. Que vengan. Que vengan todas. Que vengan. Yo mis brazos los abro. Si el Lourdes no viene, hoy me mato. Ay, chico. Se me tapa el orificio izquierdo de... Me da miedo hacer así, de que le vi el moco a Londra. Tengo miedo que me pase eso. Pero yo cuando no estoy en stream hago así. Y se me destapa. Ahora no sé cómo destaparlo. Llora, puta. ¿Cómo? Llora, puta. ¿Qué tengo que hacer con esta gente? ¿Cómo puedo hacer para que la gente me respete? Yo sé que soy una persona intimidante. O sea, ustedes me ven así, sentada. Ponenle que salen. Pónganle. Que salen de fiesta. Pónganle. Imagínense. Que salen de fiesta y me ven a mí sentada así en un sillón. Tomando soju. Cuidado. Así. ¿Puedo ir? Lo de Mica. Bueno, si querés podés. O sea, si querés te esperamos. Si querés podés venir ahora. Te esperamos con los peluches de mierda que tiene Micaela. ¿Te queremos ver, Lourdes? ¿A cuánto estás? Bueno, te queremos ver en media hora sentada acá. Tomando soju conmigo. Te guardo una botella porque a Mica no le gusta. Si vos no llegás acá, el chat... Primero te beso si aparecés acá. Y segundo, el chat va a ver, si no venís, lo mal amiga que sos. Así que te estaremos esperando. No es que te estoy comprometiendo. Para nada. Para nada te estoy comprometiendo, amiga. Para nada. Pero si vos aparecés acá es porque sos re buena amiga y me requerés un montón y no me querés perder de tu vida. ¿Qué es eso? Un timbre. ¿Pero quién es? ¿Luri? Vamos a dos juntos. Para, 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 que si es Lourdes me muero. No creo, nunca me dijo. Les juro por mi vida que nunca me dijo que venía. Yo, chicos, van a ver una porno en directo si es Lourdes. Van a ver una porno porque yo me la tiro en el sillón. A ver. Quiero escuchar la música y la voy a poner para este momento. No voy a poner Lanch. Me muero si es Lourdes. Voy a poner Lanch de Billie para preparar el momento. Seguramente no es nadie. Es el papá de Mika y yo poniendo Lanch de Billie. Yo la espero, ¿eh? Espero que no sea el papá de Mika porque voy a estar yo abierta en el sillón. Yo no pensé ni en veo que iba a venir. Estoy muy sorprendida. No, pará, pará, pará. Mika, pará. Sáquense la ropa. Sí. Ayúdame. Chicas, paren. Estás tan inesperada de verla. Eso, pero yo no podía creerlo. Lourdes. Hola, mirá. Hola, mirá. ¿Qué estás ahí? Bueno, ya. Lourdes. ¿Qué pasó? ¿Cómo manejaste tan rápido? Vamos, mirá. Chicos, hacen 40 grados afuera de calor y Luli llega y me dice, tengo frío, me dice. No, mirá, me muere. Mirá la canción que puse para tu llegar. Mirá, yo le dije, yo le dije. No, no voy a seguir. Hola, chat. Vine a hacer un rato. O sea, capaz voy, pero... Yo, recién me dijo, Mika, si vos me lo pedís, voy a escabearme. Acádate, volvete. No, mirá, no me lo pedís. Quiero probar eso. No, no, vos me lo pedís. Ay, no, no, sí, décelo, décelo. No, yo no lo pedís. Está re borracha. Sí. Quiero probar Instagram. Mira, me puse guapa. Yo me puse re contenta porque llegaste. A ver, por favor. Dale la botella, dale la botella, sí. No, este es feo, por lo que va a hacer. Ay, ¿en serio? Sí. Ay, a mí me agité. Me agité, eh. Yo también. ¿Cómo anda el chat? Lourdes, estos son mis amigos, saludalos. Eh... Por favor, Lourdes, salí, no me arruiné el día así, no me arruiné la noche así. Ay, a mí me da la pista que tengo. Estás re hermosa. Vos no necesitan make-up para salir una. ¿Qué es lo que soy? ¿Qué es lo que está? Estás hermosa, mía. ¿Qué es lo que pasa, Andrea? Si querés, nos quejamos. Mía, pero vamos a chiquistriquis, podés ver cómo se te canta que... No, 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 le dije a mí que estoy con el auto, así que estoy con un ratito. No, un ratote. Puedo ir y ver qué pinta. Ay, sí, la manipulamos y la ponemos en pedo, ya no se va a dar cuenta. Sí, no, eso funciona, eso funciona. ¿Esta qué es? Eso se llama eso. Es una bebida coreana. Es una bebida china. Vos tomás hasta acá y te pones en pedo. Mirás todo lo que tomé yo y cómo estoy. Uy, la abrí para el orto. Tomá, fondo, 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 la de chat. Fondo, 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 fondo. Si Luli se toma toda la botella, con Angie mostramos las tetas. Es fuerte, es fuerte. ¡Uga, mía! Pero pega. Está furtongo. Pega como patada de Micaela en la boca. Mirá, así. ¡Uga, mía, está re fuerte! ¡Tenemos que hacer así! No, esta mía está loca. ¡No, no! Está re fuerte, mía. Tomalo, tomalo, tranquila. ¡Ah, truenca y mía! ¡Miene más. ¡Merece una. ¡Ah! ¡Tenemos que hacer así! ¡Gracias! ¡Argostos, sí! ¡Argostos, sí!